Realizar una reflexión conjunta entre los principales actores de la innovación en la región de Murcia sobre su situación actual, perspectivas y necesidades, y suscitar el intercambio de conocimientos de valor estimulando sinergias, promoviendo el trabajo en red y, en definitiva, fomentando la cultura de la innovación y las actitudes facilitadoras entre personas, organismos, administraciones y empresas. Esos han sido los objetivos de la primera jornada Compromiso con la Innovación en la Región de Murcia que se desarrolló el pasado 12 de mayo en el Parque Científico de Murcia. La jornada fue organizada por la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación por medio de la Dirección General de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en colaboración con la Unidad de Innovación del Vicerectorado de Formación e Innovación de la Universidad de Murcia. El Consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, Juan Carlos Ruiz y el Vicerector de Coordinación e Internacionalización de la Universidad de Murcia, Bernardo Cascales fueron los encargados de inaugurar la jornada en la que se han dado cita los principales actores de la innovación en la región, así como expertos de otras comunidades y del ámbito europeo. La ponencia inaugural corrió a cargo de Antonio García Gómez, responsable de la Comisión Europea en Política Regional y Urbana, quien habló sobre Europa y la innovación. Además, se desarrollaron cuatro sesiones de trabajo paralelas sobre territorios innovadores, TICs para la innovación, innovación social e innovación pública. En la jornada han participado investigadores y técnicos, tanto de universidades como de empresas y centros de investigación y desarrollo, gestores de espacios para la innovación, dinamizadores de colectivos sociales emprendedores, personal de las administraciones públicas, consultores y empresarios. Los participantes aportaron sus conocimientos y experiencias y debatieron sobre cómo conseguir hacer de la región un ecosistema innovador, proponiendo actuaciones necesarias para favorecer el proceso de descubrimiento emprendedor en cada uno de los ámbitos de las sesiones. Tras la puesta en común de las conclusiones por parte de los coordinadores de cada una de las sesiones de trabajo, la jornada fue clausurada por la Directora General de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Celia Martínez Mora, y el Vicerector de Formación e Innovación de la Universidad de Murcia, Pedro Miralles Martínez. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina